¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Daniela? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Para ti es Serenata, echa muchísimo cariño a parte de tus padres. Esperamos que te guste. Que nos disfrutes hoy 16 de diciembre, junto a Maracha juvenil, Primera Clase. Que nos disfrutes hoy 16 de diciembre, junto a Maracha juvenil, Primera Clase. Pero yo por ti me puedo diseñar lo muy errado, que despierte de mi sueño, pero se ha equivocado, porque puede ser tu dueño. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si te venas y te quiero, ya te adoré. Quiero olvidarte y no puedo Y nuevamente un aplauso, mi amorito, a nuestra mujer Y la idea, para ti, esta celebrada con muchísimo amor De tan pocos papitos Están presentes los papás para que le den un besito labrar su casa Y todos con la mamita de la mamita ¡Aquí de herida y tú! ¡Uy tú! ¡Hey! ¡Aquí de herida y tú! ¡Aquí de herida y tú! ¡Aquí de herida y tú! Que te desculpas feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Que me llevas a cumplir ¡Feliz! ¡Feliz! Que te sigas cumpliendo hasta el fin de ser Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Y como dice Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te regale vida Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga ¡Bueno! Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga ¡Uy tú! ¡Feliz! ¡Feliz! Muchos más Este aplauso Bueno, y antes de continuar Nos regalarías Una fotito Que hasta cambiar Un camino Es mi Unida Con su carita De rosa Eres Daniela Bonita Cada día Más preciosa Eres Mi niña Bonita Eres Mi niña Bonita Eres Mi niña Bonita Eres Mi niña Bonita Más preciosa Cuanto la lleno Que mi niña Bonita ¡Ay, Daniela, tu monita! Hoy hace quince años que yo vine a ser A un águil más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, a regalos de cosas Como muestras de amor Son paradas Daniela Daniela, ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el atardecer Ha cumplido quince años, va subiendo el pedaño Que el héroe florecerá Y es un águil que ha llegado desde el cielo azul Con la velia del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor Y es un águil que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad O sea, la finalidad es flor Con perfuria Va a su arbor, solamente amor Ella, ella, la S adulta Muy fuerte y bonito Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recuerda toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que me has convencido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no me lo sé Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirle que ya Por favor no crezcas más Creo que sí con mucho cariño para ti Anima Ese fuerte aplauso para ella que se escuche para la princesa Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba Tengo un hombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Ambas fue tan feliz morirá Tus pies besitas frágiles panteando en la oscuridad En el interior Soñando con el salón Y con los ojos húmedos Te veía ganar tus manos en la cima del mundo Te veía ganar tus manos en la oscuridad Yo te esperaba Imaginaba si no se acercaba Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que todavía me lleva lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y te miraba en el espejo Mientras Ya te amaba Claro que sí con mucho cariño y de parte de tu mamita Y eso te esperaba Y eso te esperaba Muchísima onda Un besito Gracias Cada día que va a parecer Tío, quiero verte Con tus ojos a la línea Y con tu mirada Gran suerte Verá que Dios me ha conseguido El orgullo De tenerte Quiero decirte, hija mía Que estoy contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero parte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor madre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Que lo ruega Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te lleva Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre mi cuerpo Y ese abrazo Que le pido Para ella Toma mi mano con fuerza No me sueltes Que lo ruega Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te lleva Y no importa Y no importa Que pase Y pasen los años Entre tu río La sangre se da Y se va También el amor Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangre mi cuerpo Tengo unas cosas en mi mente Para recordar mi día Y en mi casa Y en mi casa regresar Es una bellísima princesa Y con pijamas Y con trenzas Ella juega a ser Toma Ya se ha dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón Se ha vuelto De ella Y me alegra La existencia Con solo De ella Al pensar Entre el colegio Y la tercera Va creciendo Muy de brisa Allí, allí La quisiera De tener Pero un día Se irá De casa Y entre sus cosas Llevará Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darte Tantas cosas Quiero darte Tanto amor Y tanta atención Y enseñarle Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarle El corazón La quisiera De tener Nuevamente Ese bonito Y fuerte Amplauso para ella Que se estuvo Será tal vez Un día Más Sencero Una ilusión El sueño Más Amado Desentirás Una mujer Y aún eres Niñada Y en este día Vivirás En prisa Estrenarás Tu juventud Con el suelo Y temblarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chino Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primavera Tienes Que cumplir Quince flores Nuevas Que te harán Feliz Quince primaveras Quince flores Nuevas Y una vida Entera Por vivir Quince primaveras Tienes Que cumplir Quince flores Nuevas Que te harán Feliz Quince primaveras Quince flores Nuevas Y una vida Entera Por vivir Quince primaveras Quince primaveras Quince primaveras Quince flores Quince flores Nos alegres Hoそ прям Nac Nos alegres Hues Hoy nos alegres A todos Que empiezas A ser mujer Te cansas Tantas Tantas Dos huecos Pero esperabas ansiosa, tú lleguerías a crecer. S. No, no, tranquila, tranquila. ¡Ai! ¡Damiela! S. ¡Fuerte! ¡Ai! ¡Damiela! Es el nombre que lo llevo ¿Vale? Es el nombre que los子amos ¿Se usted nos gusta? ¿Nos estamos listos? ¿Cuándo lejos? ¿Bem, ¿verdad? ¿Cuándo lejos? ¿El me lanzas con el cuatro popes? ¿Cuándo lejos? ¿Cuántos mujeres? Para que no me conozco, ¿listo las viejas? Es como cuatro mujeres. ¿Cuántos mujeres? Four. Tiene que venir, tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 Diga, su mercedo, con grisa, su mercedo, mire, tranquilo, tranquilo. Listo, abre, dile más con la palma, 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 un, dos, tres, cuatro. . . . . Mi señora esta desbuestrada Bueno, ahora se van a hacer al frente del mariachi. Cada una mirando al mariachi. Venga, a ver si no lo hizo. Piso, agua. Y la palpita. Palma, 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 palma. Al frente. Eso. ¡Mariachi! Que vale, Ricardo. Que vale, Rao. 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 Un poco de bonito, ¿no? Y él dice en mis noches. Yo ahora me despierto de mis sueños. Debo tener lo que te digo. ¡Hey, hey! Deja mirar a su esposo. Y él dice en mis noches. Yo ahora me despierto de mis sueños. Yo ahora me despierto y en mis sueños te voy a decir. ¡Hey, hey! Y el suerte es siempre. Amén bien fuerte, bien bonito a todos. ¿Cómo dice? ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Un aplauso! Bueno, queremos entregarte Ese pequeño detalle Muchísimo cariño para ti Que Dios te bendiga y cumplas Muchísimos años más En común De toda tu familia Y no podemos despedirnos Si no, la última canción Y esa canción me dicen que es de la exposición Con la exposición Así que El exposición se va a disponer A darle un beso, un abrazo Así como el primero Para que recuerden Esa primera vez que se dieron Que se dieron un besito, un abrazo Es un aplauso No me meto a los sueños No me meto a este niño Toda tu familia No me meto Que serás siempre en mis sueños Y prometo Que serás Mi muerte Te prometo Te prometo Que serás Mi consentida Te prometo Que serás siempre En tu vida Te quiero Que me prometo Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo Que serás siempre en mis sueños Que serás siempre en mis sueños Te prometo Que serás siempre en mis sueños Que serás siempre en mis sueños Te prometo Que serás siempre en mis sueños Que serás siempre en mis sueños Que serás siempre en mis sueños No confieso, no lo más lejos estoy Y yo te juro Llegaré a ti de la mano y te juro Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado pierva en tu mano Y yo te juro Contarte las historias antes Y un bolsito me crece, me controverto Pero yo te pido Que nunca me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que nunca me prometas Contigo estoy bien y conmigo Con un beso pero más lejos estoy Mi amor Ese aplauso bendito Para todos ustedes Que Dios los bendiga Que les siga pasando el día Esa fue su maría chico Y primera clase Y por fin no nos vemos más Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Los videos? Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachiju Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachiju Primera clase Te invita a disfrutar